Hola Kai, estamos en Gastronómica 2016, es el último día del Congreso y estamos con Rodrigo de la Calle y el restaurante El Invernadero. Vamos a tener una entrevista que acaba de enseñar su ponencia y no el que nos entretene porque tenemos entrevistas. ¿Una persona que te ha influenciado en el mundo de la cocina? Martín, Martín de la Tregue. ¿Un cocinero? Jail Rousen. ¿Un plato? Dandez, Texas, esta parada de mi madre. ¿Qué odias de nuevo la cocina? Que es muy sacrificado y mi hija pasa mucho tiempo conmigo. ¿El mundo de la cocina es un lobo? El mundo de la cocina es una maravilla. Es una maravilla. ¿Puede haber muchas estrellas de rock and roll actualmente en el mundo de la cocina? Bueno, el mundo de la cocina es cocina, no es música. Entiendo lo que te quiero decir. Estrellas mediáticas. Admiro a estas dos meses. Sí. ¿Una receta que es buena hacia nuestros seguidores y que seamos aquí? Bueno, pues... Un cartón de remolche. Remolacha, manzana y aguacate todo cortado muy pequeñito. Y el aguacate triturado. Lo mezclar todo y... ¿Algo que no comerías nunca? Algo que no comería nunca. Creo que todavía no estoy preparado para comer insectos. No tengo necesidad de tomar. ¿Y algo que no hayas probado pero que tienes necesidades de probar? Pues realmente... Yo creo que he probado de todo. Viajo tanto que creo que he probado de todo. Y lo único que me gustaría probar sería más champán. Más champán, más champán. Fijamos de jabugo, ¿no? Claro, qué rico. ¿Y un consejo para todo lo que sale en la cocina? Un consejo para los que vienen. Para los que están en la cocina. Para los que están en la cocina. Este trabajo es maravilloso. Y... Y el que no le guste, que no trabaje en él. Porque hace un rato favor a los que lo adoramos. Y nuestro trabajo es sobre todo servir a los demás. Servir a los demás. ¿Y los próximos proyectos? Abro el mes que viene mi segundo restaurante en Pekín. Y para 2017 posiblemente habrá otro restaurante gastronómico. Aquí en España. También en España. Bueno, es cierto. Por eso he dicho aquí en España. A ver si lo averiguaremos algún día. Pero iremos. Y... ¿Te ves... Un saludo con el mantil posteo? Eh... No me veo muriendo. En España. 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 En España.